Contra la B funciona particularmente bien, contra Rakan, incluso contra el Gragas también puedes frenarle un poquito esas iniciaciones y es verdad que salvo el matchup de la Toblin, que no es que sea terrible para el Gragas ni mucho menos, es más, un matchup de anular, igual que cuando haces esto, igual que cuando pillas una Lissandra en medio, tu idea ya no es tanto con interés, no es que no es loblear o ganar la línea, sino neutralizar al rival, sobre todo, aunque en este caso… Intentando rebotar lobleada lo más rápido posible, porque yo creo que él sabía que por timing… Claro, sabes el timing. Pinuti va a estar ahí por la zona. Lo va a intentar en la zona inferior, el que gasta la W, lo ha fallado directamente, el tirador de Bilibili, que se quiere meter con todo, gasta la E, Peif en problemas, muy tocado, recibe el poli, pero gasta directamente limpiar para seguir golpeando destello de E, no llega al daño, pero al final saca la primera sangre, el tirador de Bilibili, había sobrevivido, Peif una auténtica barbaridad entre el destello y el limpiar, y él no era capaz de acertar con las Qs en medio, de la oleada, se le había terminado la E y no podía proponer el daño, pero al final le ha metido un autoataque, ha sacado la primera killer Bilibili, quien empieza por delante en el marcador de oro. … a pelear el dragón, mientras Bin saca una placa en la calle superior y creo que van a pelear el dragón los chinos, ojo con Bin también muy tocado, aunque Dora no tiene maná para seguir en la acción y quiero ver lo que pasa en la boldlane, porque trata de rotar Yagao y ha baiteado Shun con ir al dragón, pero iba directamente a por Xhobi, tiene que cancelar el Drake, el equipo de Genji, se giran a la calle central, llega el knock-up sobre Shun, que no tiene destello tampoco, se los quita de encima con la Q, pero recibe el castigo de Delight y de Xhobi, ya estaba el avance retorcido, pero acaba cayendo a manos del midlaner de Genji, se gira él mientras tanto, tratando de golpear, pero Xhobi no tiene daño todavía y Delight con la péndula, consigue curar al resto de sus compañeros y que se marchen tranquilamente a esa torreta de la calle central. Ha cancelado el dragón Bilibili, pero lo ha hecho Todad a cambio de la vida de su jungla y de perder esta pelea. Aquí la demás en Xhobi, que no está nada mal, Delight que todavía mantiene aquí el prender, lo tiene ahora disponible, y es que Bilibili quiere seguir peleando aquí. Sí, sí, hay muro en la tejedora, saltando, buscando a Pino también, que no debería ser capaz de escapar, la última piedra que no lo pilla, pero él con la pistolita se lleva el segundo asesinato y encima van a taxear la jungla del conjunto coreano. Empieza muy, muy, muy fuerte Bilibili Gaming. El fair intento de dragón entre los dos equipos y parece que por fin se lo va a llevar Yengi, porque como decíamos, no había baqueado todavía todo, Bilibili tenía que retroceder Yagao, que no tiene TP, Shun tampoco se ha ido a base, lo mismo para él que tiene que comprar, está baqueando on, así que va a ser un dragón regalado para Yengi, pero realmente no ha sido real. No, les ha salido, en este caso, bastante caro, ¿no? Y depende a qué equipos te dirán, yo prefiero el oro, tener un 2-0 en día de carry. Y lo está jugando bien. Quiere sorprender Pinoot ahora a él, que tiene definitiva el coreano, el que tiene todo disponible menos el destello, que lo va a recuperar en unos segundos en ese arbusto. Y sorpresa, y la oleada está llegando. Se muestra Pave ahora. Vamos a ver en qué queda el dive, a punto de recuperar el destello, él cuando llega el combo de definitivas. Dash al otro lado del muro, flashea Pave, tanquea la torreta, Pinoot que saca el shutdown. Qué inteligente es Pinoot, cómo le gusta hacer esto al coreano. Pero ese shutdown yo creo que debería haber terminado en manos de Pave, ¿eh? O sea, esa kill le habría venido a Pave como… Por supuesto, no entra dentro de los planes del equipo coreano o no sería lo óptimo. Chobi presionando arriba, tiene teleport, va a llegar Yengi a la respuesta mientras el dragón está bajando para Bilibili y es que ese objetivo neutral ha perdido ya más de la mitad de la vida. Llegao con los adoquines, impidiendo que se pueda meter Pinoot. Llegaba también la fuerza de la naturaleza. En problemas, Pinoot, que ha perdido la mitad de la vida, pero quiere robar el dragón, se mete a Delight con la premura. El dragón es para el equipo chino. Doble noca por parte de Delight, va a llegar Bin y va a hacer un destrofo ese Jax, ¿eh? Cuidado con Jax, que está llegando por la retaguardia, donde ya han acabado con la vida de Pinoot. Espectacular la trampa de Llegao. Pave se queda vendido, pero recoge las plumas para intentar sobre Aimee, mientras Chobi gasta la tumba al hada y mantiene a raya a Bin. Pero van a ser dos kills para Bilibili, que además ha sacado el dragón. A partir de aquí empieza a pintar feo, sí, sí, para el campeón del LCK, porque han perdido la fight. Y han perdido lo más importante para ellos, que era el drag. Es más ventaja para Bilibili. Y fíjate que antes de esa pelea, al minuto 14, había mil de diferencia a favor de Chobi. Cuidado aquí, eh. Con acción en la calle, Zelda también. Bin a punto de morir. El root es bueno. La pluma que le persigue, empieza uno de vida. Se lo va a acabar llevando. Salva un poco los muebles con este asesinato. El equipo core. Están sabiendo imponer su juego, aunque Genji no quiere dar su brazo a Torferi. Pelean por segunda vez consecutiva a Esteraldo de la Grieta. Van Ferretorfido de Chun. Quieren cafar a Doran, que gasta el torneo explosivo, pero no tiene el tello para escapar. Son buenos los adoquines y van a acabar fácil con la vida del top laner de Genji. Se queda otro asesinato él, que lleva 4-1. Y aunque se vuelva a resetear al Heraldo, es otra fight positiva para Bilibili. Tienen que retroceder de nuevo, defender esa torre de medio, que vuelve a castigar Pave. Pero es que tiene todavía muchísima vida esa torre, como para que le salga a Worf este intercambio. Yo creo que a Bilibili Gaming le da igual. Amenázame todo lo que quieras la torre de la calle central, que no es realista. Bajo ninguna circunstancia. Y ahora está en una situación en la que controla el río, controla absolutamente todo. Tiene misión de Chovy. Cuidado aquí, Llegao, que lo acaba pillando el barro de la talilla. Tumba helada por parte de Chovy, el que activa la definitiva. Cuidado con Bingle. Está dando vueltas a la farola. Chovy a punto de morir totalmente de plumas de pez. Cuidado con esto. Se reposiciona, pero es que ha desaparecido Saya. Se las llega a recoger. Es una masacre. Pero ha desaparecido en pleno vuelo. Escapa Pinut cargando el puño. Olken carado con Delight en la lucha de support. Peor todavía que un duelo de tanques. Billy Billy Gaming se sale con la suya. Se llevan las bajas. Se llevan el objetivo. Defienden la torre. Chovy está vivo, ¿no? Después de haber empezado el estilo coreano. Porque realmente es una jugada rentable para Bidibidi. Pero Gengi vuelve a no estar incómodo con la situación. Ojo porque ha metido a Yagao bajo la torre. La jugada de Doran es espectacular. Va a llegar el teleport a la defensa. Pero Yagao está muerto. Rota también Shun. Aguanta Yagao. Es colocado con el barro rotante. Van a acabar con la vida de Doran. ¡Dios santo! Le sale todo bien a Bidibidi. Que va a tirar también la torre del carrer inferior. Justo cuando iba a comenzar. Evidentemente Bin, ¿no? Que encima recoge kill. Pero es que aquí vemos como Bidibidi saca el heraldo y lo estampa en la torre de la calle central. Que va a acabar cayendo. Pero él va bien. Bin va muy adelantado también. Aunque no lleve tantos asesinatos. Cuidado con Bin tirando de farolazo. Buscándole stun. No deja que reactive la garra. Tumba el hada de Chovy sobre sí mismo. Delight que iba hacia adelante. Pero no parece que el resto de Gengi quiera acompañar a Chovy. No van a pagar esta vez por sus pecados. Muda la tejedora Doran que acaba muriendo. Y es una doble para el de todo. Para el de la farola. Para el que decía Soy inevitable y voy a estar ahí. Recoge todo lo que le dan. 11-5 en el marcador de muertes. Y cada vez la diferencia de oro es más grande en favor de BLG. Ha perdido los papeles totalmente Gengi. Después de esa jugada de bot. Porque aquí los han cazado a todos. Tenía a Sony, a Chovy. 6-2-3-1. No lo ha gastado siquiera. Y hemos visto como Bidibidi se acaba de venir muy arriba con esta. Entre Taliyah y Maokai. Ya. Que es como… Es difícil. Y muy poco rango en la composición de Gengi. Entonces, si no tenías ahí ese punto en el que hacer que sea el equipo de Bidibidi y el que tenga que entrar a la zona donde tú quieres dominar. Y Chovy está cazado de nuevo. Chovy está solo y vendido de nuevo. Mientras todo ese equipo se gira por Bin. Esta vez se iba a tirar de Sonya. Se acaban con la vida de Bin y van a acabar con la vida de Chovy. Se han intercambiado ambas sololíneas. Taliyah Soundkemin daba shut down. Gengi, que se ha llevado la bonificación extra por la cabeza del topliner chino. Es un hombre como el equipo chino sea capaz de reclamar ese último objetivo. Se meten en el foso del varón y es que son ellos ahora mismo los que marcan el paso de esta partida. Tenemos teleport por parte de Gengi y Bidibidi se da por satisfecho de momento con esto. Bueno, incluso van a acabar con la vida de Gragas porque está solo Doran que ha perdido ya la mitad de la vida y el Nashor no se resetea. Gengi quiere que lo haga, pero Bidibidi decide mantenerlo en el aire. Ha curado al gol del Nashor, pero ojo con el muro de la tejedora que mete Yagao. Se mete Dillay también con la premura. Bidib está intentando golpear, pero encima de los adoquines de Taliyah y el Nashor se lo ha quedado Elk. No sé muy bien ni cómo. Planta el pinpollo Maokai quiere escapar al equipo de Gengi como puede. Les amenaza Bidibidi con el contraataca de Stillo de Yagao buscando la trampa. Bidibidi gasta la tormenta de plumas también para retrocederse. Gira Doran. Es bueno, el todo el explosivo. Aguanta Elk en el cronómetro. Chovy se quiere meter, pero Bidibidi pega una barbaridad y van a acabar por medio gracias al bufo de Baron Nashor. Vaya primer mapa nos ha dado el subcampeón del LPL. Saltando por el aire los pronósticos, saltando por el aire la estadística. Empiezan ganando la serie contra el campeón del LCK que había llevado al quinto mapa T1 en series anteriores. Salvo que Dillay haga un milagro y mantenga a staleado durante al menos 15 segundos. Va a ser págil para Bidibidi que incluso se lo pasa bien tratando de chasear a Dillay. Quedan 10 segundos para que salga Pave cuando ha caído ya la primera de Nexo. Cae la segunda muy rápido y ahora sí es victoria para Bidibidi que pone el 1-0 en la eliminatoria. Hay serie todavía, pero BLE que acaba de mostrar que están aquí para jugar y empiezan con ventaja en la serie. Hay cosas, yo creo que preocuparán bastante a los infeccionados del LCK, a los fans de Gen.G porque les hemos visto también con...